Vamos a recuperar la paz de Cancún para que haya prosperidad y crecimiento para todos, para lo cual una verdadera mejora regulatoria será una realidad para darle certidumbre a la inversión y garantizar la generación de empleos, afirmó el candidato ciudadano de la coalición del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano Eloy Peniche Ruiz. Dice que durante su administración se modernizarán los servicios y agilizará la emisión de licencias, además de otorgar incentivos a las empresas de nueva creación, dentro de lo cual se priorizará la atención de grupos vulnerables para garantizarles un empleo digno que les permita tener una mejor calidad de vida. ¿Y cómo cambiar la política de los empresarios hoteleros? Que después de los 40 años les niegan el trabajo a los cancunenses y los grupos vulnerables en las colonias irregulares de Cancún, también serán una prioridad para el empresario, una zona que difícilmente llegue a pisar Don Eloy Peniche.